Catedrales góticas, gigantescas paredes de cristal en un caleidoscopio de colores, rodeadas de una telaraña de sillería y coronadas por inquietantes gárgolas. Estos rascacielos de piedra dominaron los cielos durante casi mil años. ¿Cómo pudieron construir los ingenieros las catedrales góticas en la Edad Media sin las ventajas de la tecnología y herramientas modernas? A mí esta parte me parece que está claramente levantada. Ahora los expertos exploran una nueva y radical teoría. Un código matemático oculto, extraído de las páginas de la Biblia, se empleó para proyectar los planos. La gente recurrió a las proporciones mediante las que Dios había creado el universo. Pero para desentrañar el código de las catedrales, los investigadores tienen que desnudar estas megaestructuras medievales hasta los huesos. Relaja la presión muy lentamente. Tienen que averiguar cómo las catedrales pudieron alcanzar una altura tan espectacular y cómo algunas estuvieron a punto de desmoronarse. ¿Podrán estos expertos resolver uno de los mayores misterios medievales? ¿Cómo se las ingeniaron para construir las catedrales góticas? Secretos de la Antigüedad Los secretos de las catedrales Gracias. Gracias.